5 de septiembre, salvo siempre, porque estamos orgullosos de nuestra tierra, orgullosos de ser los leños y ser estudiantes del Colegio Nacional Antonio José de Sainz. Por esta razón yo me vacuno contra el COVID-19, porque al vacunarme cuido a mi familia y a mis amigos. Tú también vacúnate, porque los orureños podemos vencer a COVID-19. Campaña de vacunación masiva, vacunados por Oruro. Es un mensaje del gobierno autónomo departamental de Oruro. Gestión, gobernador, doctor Johnny Belia Rodríguez.